Para Cosas Buenas Ella es astróloga y artista plástica, muchos la deben conocer de verla en televisión o en publicaciones Mónica Geravide, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, encantada de compartir con vos nuevamente y bueno, saludar a tu gran audiencia ¿Cómo arrancaste Mónica este sábado de sol? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo arrancaste este sábado de sol tan lindo? Ah, escribiendo, te cuento que escribiendo porque estoy, viste, terminando el libro, el anuario que va a salir en diciembre y bueno, nada, estoy ya terminando los últimos capítulos que va a salir por Editorial Perfil, viste, el anuario 2011 Qué bueno eso Con el horóscopo para los 12 signos Buenísimo Así que nada, para mí es un honor porque vos pensá que siempre el astróloga que sacaba anuarios en perfil durante muchos años fue Lili Suyo Y bueno, con el fallecimiento lamentable de Lili Bueno, nada, para mí es un honor que me hayan convocado y bueno, e iniciar un nuevo ciclo, una nueva etapa con la Editorial y empezar a sacar libros ahí, ¿no? O sea que estoy contenta Cuando arrancás a pensar el libro o a sentarte a escribir el libro ¿Qué es lo primero que haces? ¿Por dónde arrancás? Bueno, arranqué por Aries, por el horóscopo de Aries para el 2015 y así sucesivamente hasta llegar a Pisces Directamente arrancaste por el signo Exactamente, sí Arranqué por los signos y después, bueno, me puse a escribir sobre otros temas como son los nodos Los nodos hablan de lo que uno más tiene que desarrollar en este tiempo y qué cosas tiene que dejar atrás con respecto a las relaciones, a temas de pareja Recién escribí sobre cuáles son las mejores fechas para casarse Escribí también sobre Mercurio retrógrado ¿Qué pasa cuando Mercurio está retrógrado? Ahora, por ejemplo, Mercurio está retrógrado Es un tiempo bueno para revisar para estudiar para analizar si tenés que hacer la compra de algún objeto bueno, averiguar, investigar pero no tomar decisiones importantes No es buen tiempo para firmar para concretar, digamos Sí, para analizar Para analizar, sí Bueno, paso las fechas en el 2015 que Mercurio está retrógrado bueno, para evitar mudarse viajar firmar, etcétera O sea que va a ser un libro completísimo Sí Muy completo Es la idea Es la idea que puede abarcar todos los temas Mónica, ¿hay alguna época del año donde la gente consulte más o siempre es más o menos igual la cantidad de gente que te consulta? Mira, la verdad que no me puedo quejar hace 25 años que atiendo gente y la verdad que sí siempre tengo como un flujo de gente que ya me sigue hace muchos años y se hace la revolución solar después todos los años o también se hace la revolución lunar que es mensual para la gente que ya vengo atendiendo Sí ¿Qué te podría decir? Fin de año puede ser un momento donde la gente está muy necesitada de saber qué está pasando y eso puede ser Sí, siempre los últimos dos meses Los últimos dos meses Son fuertes ¿Y cuáles son las consultas que más te hace la gente? ¿Sobre qué temas, por ejemplo? Y bueno, el tema afectivo obviamente que siempre es muy importante lo que ha pasado en estos últimos años es que los hombres han incursionado en atenderse la verdad que antes siempre la... Era más de mujer Claro, se la llevaba la mujer pero lo que a mí me sorprende es que últimamente los hombres también necesitan saber y bueno, hay gente que... hay hombres que yo los asesoro en negocios, viste comercialmente en fin es algo así como muy abarcativo en general el hombre siempre viene por un tema comercial y termina hablando de los afectos De todo No, y de la parte, claro afectiva, emocional porque siempre todo se mediatiza a través del trabajo todo siempre, no el trabajo, el negocio pero en el fondo Está todo el resto Es como una excusa lo del trabajo también Claro, lo que sustenta todo siempre es la parte emocional afectiva Y sí Aparte, viste vos pensás suponete que no sé vos tomás la decisión de poder comprar una casa suponete y estás casado tenés hijos En realidad la decisión de hacerlo es una decisión afectiva es una decisión que lo que te moviliza lo que te impulsa es el amor Es el amor a los tuyos Después ese amor se concreta en algo real que es la compra de tal cosa Tal cosa Exacto pero lo que lo sustenta es la parte emocional Ahora si vos estás mal emocionalmente y probablemente no logres hacer buenos negocios o no logres plasmar cosas concretas y tangibles en el mundo real ¿Por qué? Porque te falta la parte espiritual te falta la parte emocional que es el amor Sí, la parte importante tal cual Claro Mónica Y bueno Estas semanas en los medios se habló mucho del tema también de Carmen Barbieri y su pelea con Johnny Allen y yo sé que vos estuviste trabajando mucho sobre el tema y sobre Carmen ¿Qué podés contarnos de esto? Sí Bueno Mira Viendo las cartas la carta de ella que yo la atendí a Carmen hace muchos años Sí Yo lo que observaba que el sol de él él es de acuario cae en la casa 12 de la carta natal de ella ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona su sol el sol es el signo el sol tiene tantos grados minutos y segundos depende el día que naciste Sí Bueno cuando ese sol a tantos grados minutos y segundos cae en la posición de casa 12 en la carta de otra persona significa que la persona no la puede registrar del todo a esa persona no la puede ver en el sentido de que es probable que haya una decepción Claro y en el peor de los casos un engaño porque es como que la persona no la puede ver o sea es como que no no está como atrás está como en las espaldas de la persona Sí y por otro lado Carmen es de Tauro el sol en Tauro está en cuadratura en aspecto de tensión con Acuario Johnny Alon es de Acuario entonces es como que también de por sí ya bueno son dos caracteres fuertes intensos muy fuertes sí muy fuertes Carmen además es de Tauro pero tiene Mercurio el planeta de la comunicación en Aries o sea que cuando ella se comunica es como una Ariana viste batalladora peleadora por ejemplo la presidenta también es de Pisces pero tiene Mercurio en Aries y lo que uno ve también ¿no? es verdad batallar o sea una energía que no es pisciana una personalidad fuerte claro exacto y Carmen también tiene la luna en Aries esto la hace ser también muy batalladora peleadora como que estar siempre como a la defensiva o sea esto es y Urano el planeta de los cambios bueno desde el 2011 que está en Aries sigue avanzando y bueno a ella le tocó su luna ¿no? bueno Carmen pobre vivió situaciones ¿no? muy fuertes muy fuertes para ella para la familia ¿no? típico Urano sobre la luna natal que da divorcios cambios bruscos de situación mudanza sí todo vivió vivió todo bueno pero yo lo que veía era que que claro lo que más me llamó la atención fue eso ¿no? que ella no lo vio a él o sea no no lo pudo captar digamos esencialmente la personalidad o como era Johnny Allen y yo creo que bueno ahí estuvo el tema para eso vos sabés que hay un estudio que se llama Sinastría que es la comparación de cartas que es muy interesante para hacer cuando uno está en pareja o está conociendo a una persona quiere ver bueno qué onda cuáles son los aspectos afines cuáles son los temas a trabajar para eso es piola está bueno hacerlo claro claro vos sabés que otro ejemplo de Sol en Casa 12 cuando lo tuvimos a De La Rúa como presidente sí yo me acuerdo que me pasaron los datos los datos de fecha hora de nacimiento y lugar de una persona me pasaron los datos de él después que había asumido y cuando yo veo sus datos él era de Virgo es de Virgo veo que el Sol de él caía en la Casa 12 de la Carta Natal de la Argentina y ahí dije uy chao algo no va a existir no es que no va a existir es como que no se va no va a brillar ¿entendés? no despertó directamente claro en la Casa 12 oculto como una persona que no que sirvió hacía o sea muchos años atrás él había servido cuando se dedicó a temas de jubilados sí 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 de la tercera edad ¿no? que eso es Casa 12 lugares del cierre asilos todo lo que tiene que ver con jubilados bueno para eso sí sirvió porque eso es Casa 12 pero para para ser presidente el Sol de un presidente no puede caer en la Casa 12 de la Carta Natal de la Argentina porque pasa eso no va a existir ahora vos me preguntarás pero entonces por qué la gente lo eligió lo eligió porque hubo una conexión una empatía desde la luna él era él es luna en Capricornio y la Carta Natal en la Carta Natal de la Argentina la luna está en Capricornio también y ahí fue cuando entonces la gente tuvo una empatía con él entonces la gente tuvo una empatía exactamente desde esta cosa de soy aburrido claro que dicen que soy aburrido o sea esta cosa así de lamento boliviano que tenemos un poco los argentinos ¿no? tenemos esta cosa del tango ¿no? y del sufrimiento y bueno y desde ese lugar logró ganarse una empatía de la gente claro pero después en la realidad energéticamente al caer su sol su signo en casa chau es como que no cayó no iba a existir Mónica quería preguntarte no sé si te pasaron los datos del programa para ver qué nos esperaba en el 2015 recordame los datos por favor el programa empezó el 14 de abril del 2012 de 14 a 15 horas en Capital perfecto el programa es de Aries sí y como sabemos Urano va yo digo sabemos Urano está en Aries desde el 2011 y esto promueve cambios la verdad que déjame ver un poquito las efemérides que acá estoy abriendo dale las efemérides son las tablas que escriben los astrónomos con la posición de los planetas día por día bueno 14 de abril del 2012 fue cuando empezaste fue el primer programa sí bueno con luna en acuario ah bueno estos temas de astrología te encantan ¿no? me gustan porque la luna en acuario siempre le gusta todo lo nuevo lo que está conectado con el cielo con el porvenir con el futuro con lo anticonvencional lo que rompe las reglas etcétera el programa tiene sol a 25 grados de aries ¿y eso es bueno o es malo? no todavía falta para que Urano toque todavía falta falta en Urano está a 14 grados claro no para que ocurran grandes cambios todavía falta eso independientemente de la revolución solar que no la hice todavía estoy con el libro y no no hay problema se me pasó se me pasó pero lo que te puedo decir para el año que viene ¿no? que es lo que vos me preguntás sí 14 de abril bueno la verdad que va a ser como un nuevo comienzo porque la luna el año que viene también va a caer en acuario acá me estoy fijando en las efemérides ajá y eso eso va a dar como un nuevo inicio y toda la presión que vos estás sintiendo ahora porque Saturno te está haciendo una cuadratura a la luna del programa sería como decir toda esa presión que vos estás sintiendo vas a sentir una liberación a partir de el 23 de diciembre bueno falta poco sí no falta nada ahí vas a sentir como una liberación o sea seguramente tendrás que abocarte a a proyectos por ahí a uniones con personas con grupos buscar algún grupo trabajar con algún grupo pero bueno se va a distender un poco la presión que por ahí venías teniendo esto es esto bueno tiene un fundamento que es que Saturno está pasando por Scorpio y estuvo haciendo una cuadratura un aspecto de tensión a la luna en acuario del programa miramos que interesante claro y eso este bueno produjo una tensión este fuerte que quiere decir que bueno que algo se tiene que resolver digamos finalmente ¿no? tal cual Mónica para terminar si hay gente que se quiere comunicar con vos quiere pedir un turno lo que sea ¿cómo puede hacer para contactarse con vos? bueno dos maneras una bueno pueden llamar al 155-808-9896 o entrar a mi página www.monicaeyeravide.com.ar una página súper completa súper completa tenés gracias Eyeravide se escribe E-Y-H-E-R-A-B-L-A-I-B-D-D-O-E igual ahora cuando a la tarde cuando subimos la nota ponemos todos los datos para todos los que quieran ingresar o comunicarse con vos Mónica además estoy en Twitter Astroastróloga es verdad Astroastróloga y también obviamente estoy en Facebook Mónica te quiero agradecer muchísimo por esta linda charla seguramente hablaremos antes de diciembre antes de que salga el libro te quiero agradecer muchísimo y bueno lo mejor de lo mejor para vos gracias Fede para vos también lo mejor y bueno se vienen grandes cambios así que bueno adelante buenísimo gracias Mónica mucha luz para todos buen fin de semana gracias igualmente